Muy buenas chitala, aquí estamos en Obis, estamos en la partidita Blacos 3 Y pues bueno, estamos en una partidita baja confirmada, es el modo de juego que menos puto me gusta Pero cuando pasa nada vamos a jugar nosotros y ya está Ahora yo he matado ese y me voy a tener que ir por acá rápido Oh, lo que viene medio aquí, hola, what the fuck Creo que tengo la conexión mala, por eso se me, o sea, estoy como atrasado No sé si vieron ahí cuando me mató y todo eso Que se veía, no sé, es que era muy extraño Como que yo ya me había cubierto pero apenas el mono en realidad se estaba cubriendo O en realidad no, porque en realidad era como yo lo hubiera visto Como la otra gente me veía ahí así, pues me lograron matar y todo eso Saltamos por ahí, sorprendemos al enemigo, no, mierda Bueno, por lo menos lo ha matado el compañero A ver, aquí hay una de estas que no la ha puto recogido No pasa nada, vamos nosotros a seguir con la parte Voy a intentar ir a matar y no voy a ir primero por tantas de esas cositas A ver, no, es que me va a poner mejor la KN Para este mapa es la puta caena Para los otros, para cualquier otro mapa es la dingo No, mierda, what the fuck Lo he visto en el mini mapa, no, no lo he visto O sea, en... Pues así el personaje Ah, que se me olvidó el especialista Y el personaje este que utilizas No, mierda Así lo mataba con la ola de calor esta Ah, me está saliendo bastante mal el gameplay Gameplay Matamos a ese que no se nos escape Perfecto, golpeamos a otro Vámonos, vámonos Sí, porque me sale después que la ha agarrado Mire, la agarré Y me sale un minuto después Que él confirme A ver, estoy Puto internet de mierda Ay, este internet de mierda que tengo en mi puta casa O sea, voy a una puta raya Cuando lo normal es ir a cuatro No, es que es imposible jugar con este internet No, es que es imposible jugar con este internet No, es que es imposible jugar con este internet No, es que es imposible jugar con este internet No, es que es imposible jugar con este internet No, es que es imposible jugar con este internet